Gracias. 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 De hecho, hoy es una buena muestra de ver cómo está el salón. Bueno, sin más preámbulos, para hacerle a Antonio que haya venido y que esté con nosotros de nuevo. Y a mí, bueno, me gustaría que, dado que yo también soy profesor de dibujo, de dibujo anatómico y profesor de pintura en la Facultad de Bellas Artes, pues me gustaría que los dos hablamos un poco del oficio de pintar. Porque yo creo que todo el mundo ya conoce la obra de Antonio, todo el mundo conoce la biografía. Pero quizás el trabajo de taller, que ha quedado muy bien reflejado en varios documentales, en programas de televisión, incluso en una película de Víctor Erice, pero aún así yo creo que no acaba de quedar bien reflejado. Normalmente, ese tipo de oficio tiene que ver mucho con la honestidad del trabajo de Antonio. Entonces, antes hablábamos en el descanso de la soledad del taller, de la cantidad de horas que pasamos en el taller solos pintando. Porque el oficio de pintor, aunque a veces parece muy lúdico, en realidad es muy solitario. Y es más solitario que otros, como hablábamos antes. Entonces, sí me gustaría preguntarle a Antonio, pues ¿cómo es su rutina de taller? ¿Cuál es el hábito de trabajo? Un poco, porque sé que es una disciplina muy dura, que aprendió de... Se oye altísimo esto, ¿no? Sí, un poco, sí. Es una burrada. Un poco alto. Joder, ¿no se puede graduar un poco? Sí, está bajando, sí. Yo pienso que a pintar, como a torear, pues se tiene que meter el que debe meterse. No todo el mundo tiene capacidad ni cosas que contar tampoco como para meterse en una profesión de riesgo, en una actividad de riesgo. La pintura es una actividad de riesgo. Si te gusta, te gusta todo el trabajo. ¿Hay algo? Sí, sí, sí. Sí, es que orcila el sonido. Una vez Pérez Villalta, en una mesa redonda, decía que a él le gustaba mucho, Guillermo Pérez Villalta, le gustaba mucho de la pintura. O sea, todo el trabajo interior, todo lo que ocurre en la cabeza antes de empezar a pintar. Sí. Pero... Ya no se oye. Sí. Pero que después el trabajo de pintar a él le resultaba tedioso. A mí me gusta pintar todo, me gusta todo el trabajo, todo lo que ocurre dentro de la... No, ahí viene esto. No, 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 no se preocupe que va bien, se oye bien. Sí. ¿Pensión? Ahí está en la mesa y está todo el vídeo. Yo decía que a mí toda la manualidad de la pintura, desde preparar los lienzos, clavarlos, a ponerme a trabajar, a hacer las primeras líneas, las primeras manchas, y toda la lucha que a veces se prolonga en el tiempo mucho de la pintura o de la escultura, para mí es muy emocionante todo el trayecto, desde que surge en la cabeza la primera concepción del trabajo hasta que le firmas y se lo das a la galería. Ahí me gusta todo. Entonces, la soledad, yo la llevo muy bien. La llevo mejor que lo pueda llevar un pintor, pues como pueda ser Tapies, que estaba en su estudio. Él tenía un estudio y allí ocurría todo. Yo, mi estudio es el mundo. Yo empiezo un cuadro en Sevilla y me voy a Sevilla. Y hasta que me pongo a pintar hay un trayecto por el mundo, desde Madrid hasta Sevilla, hasta que llego a la torre. Hay una, pasan una cantidad de cosas verdaderamente extraordinarias. En la película de Victor Ulises se nota todo lo que es el trabajo de la pintura figurativa hecha del natural. Entonces, a mí todo eso me alivia de la soledad. No me siento solo pintando. Y cuando necesito, pues me pesa la soledad, salgo a pintar a donde hay gente. Yo creo que a veces estas pinturas que yo he hecho en las calles de Madrid o en la de Tomelloso, cuando he salido fuera de mi casa a pintar, o cuando hemos salido los pintores figurativos a trabajar al mundo, como hacían los impresionistas, yo pienso que es en la búsqueda de compañía, en gran medida. Pienso yo que un poco. Sí, porque eso siempre me ha parecido muy interesante en su forma de trabajo. Y porque, bueno, todos los que nos dedicamos a pintar de alguna manera sabemos la influencia que tienen los talleres en la forma de pintar. Es decir, pues el taller de Caraballo que estaba pintado de negro, de tal manera las paredes estaban pintadas de negras, no tenía apenas ventanas, de tal manera que aquello era un escenario, eran películas, obras de teatro, lo que al final pintaba. Pero Caraballo es un hombre que tuvo muchos talleres, ¿tú crees que los pintaba todos de negro? Cuando iba huyendo, escapándose de los enemigos y tenía allí que montar rápidamente un espacio para poder pintar, para poder realizar un encargo, no es el clásico pintor de taller, pienso yo. Pienso que era más Velázquez. Sí, sí, Velázquez es un pintor más de taller. Más de trabajar en un sitio que era, me imagino, en el propio Alcázar. Pero Caraballo era como un alma en pena que va de acá para allá atormentado de una forma extraordinaria y no creo que tuviera, a partir de cierto momento, una tranquilidad como para poder construirse un espacio a su gusto. Y eso está en lo maravilloso de Caraballo para mí. Sí, 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 exacto. Yo me refería a la necesidad de construir los talleres dependiendo de lo que uno quiera pintar, la influencia de los lugares donde uno pinta. Por eso, como usted sale afuera, a la vida, a buscar la vida, evitar en algún momento esa soledad, aunque en sus cuadros de ciudades no haya personajes, no haya persona, solo están llenos de vida. Es decir, no son cuadros de estudio, de taller, hechos de una manera artificial, sino que están muy pegados a la realidad, precisamente por el modo en que esa realidad se ha ido a buscar. Era un poco, cuando hablamos de oficio, me parece muy interesante lo que usted ha dicho al principio, de la necesidad de la manualidad, pero también de la necesidad de la búsqueda del espacio, de esas intuiciones que nosotros tenemos para ir buscando lo que vamos necesitando para poder contar lo que uno quiere. Yo no sé si se puede decir lo que voy a decir. Yo creo que en el arte moderno cada vez hay menos manualidad. Cada vez hay más concepto, cada vez hay más ideas, cada vez hay más guión y cada vez menos manualidad. Sí, eso es una cosa que le quería preguntar. La pintura contemporánea, desde su punto de vista, ¿cómo es hoy? ¿Cómo está construida? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo llega al público? Pues yo pienso que la pintura contemporánea es de tantas maneras que habría que empezar aquí a hablar desde la manera nuestra. Yo no conozco tu pintura, pero seguramente trabajas... Parecido, sí. Parecido, sí. Más o menos. Venimos del mismo sitio. Sí, hasta las personas, porque lo importante para ellos es algo que quieren contar y que lo cuentan pues con la mínima manualidad. Yo pienso que el arte moderno tiene poca manualidad comparado con el arte del siglo XVIII, del siglo XVII, con el arte griego, con el arte egipcio, en que la manualidad es impresionante. Es impresionante lo que debió ser para Miguel Ángel hacer el juicio final, llenar una pared de figuras pegado a la tapia aquella. Eso es algo que ahora es impensable que ocurre. Bueno, quizás hablas de contemplación, aunque usted y yo alguna vez hemos hablado de contemplación, cuando hablamos de pintura, yo tenía aquí una referencia a la contemplación ligada precisamente a la soledad del trabajo, como usted me dice. Pero bueno, sería una contemplación activa la que usted practica cuando sale afuera a pintar y a trabajar, porque sí que me parece que su obra necesita de una forma de mirar que no se adecua exactamente a los tiempos que nosotros tenemos ahora, a los tiempos vitales. Es una obra rápida de ver, necesita tiempo para que se abra, necesita de observación. Una vez hablamos de una cierta mirada ciega, que la fuera despejando de cosas. Su pintura también limpia la mirada del que está mirando para poder volver a mirar la realidad. No sé si está de acuerdo por ahí, o voy yo equivocado. No lo sé, no sé, sí. Yo tengo la impresión de que pintamos como se ha pintado más o menos siempre. A partir, la única diferencia que es determinante es que trabajamos fuera del encargo. Lo que ha cambiado de verdad la pintura en general, la no figurativa, absolutamente todo el trabajo de pintores, de los escultores, es que hacemos lo que nos da la gana. Hacemos lo que queremos. No tenemos el guión del encargo. Eso nos deja en una libertad que es fantástica si tienes algo que contar. Y es verdaderamente dramática la persona que sabe pintar. Yo conozco pintores que saben pintar, han aprendido a pintar muy bien, pero no tienen nada que decir. Y no hay un guionista que les diga pintar esto o pintar lo otro. Antes, el guionista era la sociedad. La sociedad le decía al pintor lo que tenía que hacer, o al escultor. Ahora no hay nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Y eso es fantástico, porque han surgido de esa manera la multitud de artistas del siglo XX que han hecho unas obras personales tan magníficas, tan distintas unas de otras. El arte del siglo XX es de una riqueza como nunca lo ha sido. El grupo de pintores, de grandes artistas de nuestra época, son verdaderamente impresionantes. Todo lo que han contado del mundo, lo que han contado de ellos mismos a partir de su impulso personal. Entonces, eso, yo tengo cosas que contar. Claro. Sí, por eso yo empiezo cosas con rapidez, se me vienen a la cabeza cosas una de la otra y llevo en marcha un montón de pinturas y de dibujos y de esculturas. Sí, yo siempre he pensado que la pintura al final es como un laboratorio de la vida, la pintura del siglo XX, como un laboratorio, no de la vida, para la vida. Es decir, que en realidad hacemos ahí experimentos de manera de estar en el mundo, de intentar comprender la realidad, de intentar acercarlo, pero en realidad para nosotros, para poder estar, ¿no? Es decir, contar cosas, pero contar cosas para que le sirvan a nuestros compañeros de generación, para poder ellos estar también viviendo, poder estar en esa realidad. Tener una sintonía con el mundo exterior es básico, porque si no, no puedes... Sí, eso es fundamental para nosotros. Sí, tienes que encontrar un apoyo en la sociedad, un apoyo mayor o menor, porque si no, no puedes pintar, no vives de la pintura, tienes que ir de otra cosa. Y eso es un drama. Y lo del laboratorio me gusta, porque yo pienso que sí, que es un trabajo muy de laboratorio. Cada vez lo es más. Cada vez lo es más, eso es. La pintura contemporánea cada vez es más un laboratorio en el cual se hacen pruebas, ¿no? Sí, sí. Y es un fallo-error y hay menos tratos de hombres. Trabajas guiado, por un lado, por la intuición y por la sombra de algo que quieres hacer y, por otro lado, con una cantidad de incertidumbres enormes. Eso es, justo. Si yo, hoy, esta mañana, estaba trabajando en un paisaje de Madrid, un Omar de Madrid muy grande. Pues, al principio, cuando empecé a trabajar, me parecía que el cuadro iba muy bien. Yo llevo ya trabajando mucho tiempo en él. Y, a última hora, tenía una sensación malísima. Justo. Sí, sí. Yo tengo ganas de mañana por la mañana volver allí a ver qué pasa. Eso es, justo, justo. A ver si se ha arreglado solo. A ver, no, solo no. Pero a ver si... Es un trabajo que puede ser muy obsesivo. Eso es. Sí, porque además el trabajo, la gente que pinta eso, me imagino que tendrá idea. Es como, o sea, lo que podemos avanzar está como sujeto por hilos. O sea, los planos, como una superposición. Y cualquier gesto, cualquier cosa mal colocada hace que todo se caiga. ¿No? A mí hay algo... Cualquier decisión... Se mantiene. Y es que estar enamorado del tema. Ah, bien. Es como el que está enamorado. Una pareja o una relación amorosa, porque lo nuestro es una relación amorosa con la pintura, sigue, se mantiene si tú sigues queriendo a esa persona. Sí, es cierto. Entonces, yo, ese tema que estoy haciendo, a mí me impresiona muchísimo. El primer término de las casas, pues, de toda esa zona arquitectónica de la nueva estación de Atocha, y la lejanía se ve el Cerro de los Ángeles, hay medio Madrid. Todo el sol, el sol del verano, pues, a mí me parece verdaderamente grandioso el tema. Entonces, yo pienso, nada, hay que volver. Mañana hay que volver. Mañana hay que volver, justo. Yo vuelvo. Eso es. Yo vuelvo. Y mientras estés con ese vínculo amoroso por el motivo, no hay que preocuparse de nada. Te lo pasas mal. ¿Y ya está? Sí, es cierto. Pasas mal. Pero a lo mejor eso es necesario. Sí, para sacarlo adelante. A ratos pasarlo mal. A ratos pasarlo mal. No sería demasiado buena si no pasara eso. Si no pasara bien sería demasiado buena, ¿cierto? No sea buena. Sí, esa es la envidia que nos da a nosotros, ¿verdad? La gente que disfruta pintando. Porque sí. Porque hay gente que disfruta pintando. O sea, no es... Tampoco es un castigo. Yo disfruto pintando. Sí, sí, yo también. Cuando va bien, pero... Y cuando va mal también. Bueno, sí. A mí me gusta mi profesión tal y como es. Bueno. Tal y como es, con las sombras y con las luces. A mí me gusta. Estoy muy satisfecho. Yo tengo ya 82 años. Sigo trabajando con mucha ilusión. Yo espero mañana, pasado, yo espero este verano continuar unos cuadros sobre Madrid. Y me ilusiona muchísimo todo eso. Mi vida se llena de sentido. Sí, eso es. Sí, porque al final lo que le devuelve a uno la pintura es vida. Uno le entrega mucha vida porque le entrega mucha soledad, mucho tiempo, pero le devuelve vida también. A mí, como profesor de dibujo y como dibujante, me interesa mucho hablar con usted de dibujo. Aparte, su dibujo me parece que es mucho más complejo de lo que normalmente se ha mostrado. Y, bueno, pues hay gente, Gómez Molina o Molino Cabezas, que hizo estudios maravillosos sobre su dibujo. Recuerdo el texto de Gómez Molina, que Paz Descanse, en el cual estudiaba la disposición que hacía usted de los membrillos y de las calabazas sobre la tarima, con hilo, con clavos, con cuerdas. Eso que parece tan, como decir, tan cercano a la percepción en realidad es algo muy sistemático, una búsqueda de la exactitud muy necesaria. En la cual, por cierto, estamos usted y yo de acuerdo. Yo también pienso con usted que el dibujo es exactitud, no es aproximación, es algo que tiene que ser muy exacto, muy preciso. Igual que en la poesía, la poesía es precisión absoluta, es decir, la palabra elegida y que está bien colocada. Yo entiendo su dibujo como una relación entre lo orgánico y una necesidad de la precisión, ¿no? Es decir, lo orgánico en cuanto a que usted hace borrados, trabaja mucho sobre el papel, le añade papeles pegados encima cuando el papel ya no aguanta más trabajo encima, lo redibuja. Pero también una precisión que usted desarrolla por medio de cuadrículas, plomadas, reglas, señales, listones, cuerdas, una obsesión por la exactitud, ¿no? Entonces, una especie de andamiaje orgánico que se va armando alrededor de la realidad como si fuera una tela de araña para intentar sujetarla y tener usted cosas para… Lo dice todo. Para intentar sujetarla, ¿no? Entonces, no sé si yo lo entiendo bien o es más sencillo y me enredo yo mucho. Es evidente que es así. De todas maneras, yo pienso que en la pintura española, la pintura española ya desde Sánchez Cotán, desde antes de Sánchez Cotán, se ha dibujado poco. No ha habido una gran afición al dibujo. Pero en la pintura, por sí, existe el dibujo. Es decir, un pintor, un buen pintor, Van Gogh, le gusta mucho dibujar, pero cuando está pintando, dibuja también. El dibujo aparece siempre en el trabajo del pintor, pero aparte de eso hay algo que es el propio dibujo fuera de la pintura, a secas, que es verdaderamente un prodigio. A mí me gusta mucho dibujar. El lenguaje simple, tan despojado de color, de claroscuro a veces, del dibujo, ir como el encefalograma va marcando todas las ondas del cerebro, que vaya la mano con el lápiz sobre el papel, dibujando lo que el ojo mira, dibujándolo, dibujándolo a partir de su forma, de la definición del mundo, de su espacio exterior, de sus límites. A mí me parece algo maravilloso. Yo he disfrutado muchísimo dibujando. He disfrutado mucho desde siempre. Me gusta mucho dibujar. Y me emociona mucho ver los dibujos de los demás. Pero hay muchos pintores que no dibujan. Sorolla no dibuja, por ejemplo. Velázquez ha dibujado muy poco, Velázquez. Sí, bueno, nos quedan pocos. Yo no creo que dibujaran pocos. Yo creo que fue una cosa que en España usted sabe que... Pero ves, a Ingress le gusta dibujar. Y tiene un cuerpo de trabajo que es el dibujo. O sea, tú ves un libro de Ingress, un libro de su trabajo, y la mitad de su trabajo son dibujos. No dibujos para hacer pinturas, que también, sino dibujos por el placer de dibujar. Sí, es cierto. Y eso a mí me parece maravilloso. Sí, hay una tradición de que los españoles no dibujamos, ¿no? De los pintores no dibujan, o no hay dibujos anteriores. Pero yo creo que no. Yo pienso que sí, que es así. Yo creo que no, pero yo creo que... Yo creo que es así. Que Sánchez Cotán tiene que pintar para conseguir lo que consigue. Sí, no, no. Y Zurbarán tiene que pintarlo. La sola línea no transmite todo el peso de la energía que tiene la materialidad de las cosas. Sí, pero yo iba por ahí ahora. Yo iba por ahí ahora, porque yo en su pintura, cuando la miro, veo mucho dibujo. Mucho, mucho dibujo. ¿En la mía? En su pintura. Mucho dibujo. Incluso más que color, porque cuando me acerco al color... Cuando ves una pintura de Velázquez, dibuja como nadie. Y no hay solamente... A lo mejor se han perdido dibujos. Seguro que hizo dibujos. Pero solamente existe un dibujo absolutamente seguro de Velázquez. Sí, seguro. Que es el dibujo que está en la Academia de San Fernando. Sí, es cierto. Entonces, aunque se hayan perdido, se notaba que Velázquez necesitaba pintar para expresarse. Yo me expreso muy bien con el dibujo. Sí, por eso yo cuando... Me expreso muy bien. Me gusta lo que me sale cuando dibujo. Me gusta lo que sale. Cuando dibujo, sale dentro de una parte de mí. Cuando pinto, sale otra parte de mí. Y en la escultura, sale otra parte de mí. El espacio del dibujo, lo que sale de mí dibujando, a mí me parece... Me gusta. Me gusta mucho ver mis dibujos. Sí, sí. Me gusta mucho hacerlos, me gusta mucho verlos. Y me gusta mucho pensar que los puedo hacer, que puedo prescindir del claro-oscuro, del color. Y puedo, con ese lenguaje tan simple, contar algo. A mí eso no lo puede hacer todo el mundo el dibujo. Es un espacio para los que pueden... Sí, no, no, es cierto. O sea, de todo nuestro oficio de escultor, de pintor, de arquitecto, que sea, lo más complicado es dibujar. Eso es lo más difícil. Para mí es lo más sencillo. ¿Está bien? Sí. No lo más sencillo. Es que o puedes o no puedes. Si puedes, es sencillo. Sí, pero... Si puedes, es sencillo. No tienes que tener la paleta, no se te secan los colores. No necesitas aguarrás. No necesitas más que un lápiz y un papel. Es una cosa y un tema que tienes delante. Esa parquedad a mí me parece maravillosa. Sí, a mí también. A mí me parece maravillosa. Pero yo prefiero a que es muy difícil en el sentido de que el lenguaje es tan limitado. Son tan pocos elementos que es tan complejo poder armarlo, organizarlo. Es un viaje que no todo el mundo puede hacer. En eso estoy de acuerdo. O sabes dibujar o no sabes dibujar. Pero a lo mejor sabes dibujar, pero no... Lo transmites. No es capaz de elaborar un dibujo. Dibujar. Esos pintores que hemos dicho que no dibujan, saben dibujar muy bien, pero no se expresan con el dibujo. Eso. No necesitan, no encuentran en el dibujo algo atrayente como lo podemos encontrar los que nos gustan. Bueno, pues usted gana. Sí. Usted gana. A mí sí. Entonces, en los procesos que hace usted, tanto del dibujo, en la pintura y en la escultura, hay muchos que son comunes, ¿no? El ir buscando, el ir desmontando, el ir organizando otra vez. Entonces, ¿esa forma de trabajo es habitual y la traslada a cualquier sitio o hay cosas que son...? A mí me parece lo más importante, lo esencial, tener algo que contar. No te puedes poner en camino si no sabes dónde tienes que ir, qué viaje quieres hacer, qué camino o qué recorrido quieres hacer. Yo, en el año 53, yo estaba a mitad del Instituto de Bellas Artes en las vacaciones, en estas fechas ya estaba de vacaciones, allá en mi pueblo de Tomelloso. Y en el 53 yo sentí ya, lo sentía, que yo ya quería pintar unas cosas. Yo había encontrado ya, de toda la inmensidad del mundo que te rodea, había encontrado dos o tres imágenes del mundo en relación al paisaje o a la figura humana que yo consideré que ya pertenecían un poco a un espacio personal. Y en ese momento yo ya tenía una tarea que hacer. Si no tienes esa tarea, yo pienso que la pintura es una tortura. ¿Qué haces? Eso es justo. ¿Qué se hace? Justo, si no tienes nada que... Entonces, yo creo que para un poeta, para un cineasta, pero sobre todo para una obra tan personal como el pintor, que decimos que no tenemos guionista, porque un director de cine tiene un guionista, tiene actores. Él, si desapareciera y quedaba armado todo eso, es como el director de orquesta, sale la pieza. Pero el pintor tiene su historia en la cabeza. ¿Qué historia es la que tiene que contar? Eso es. Claro, a mí eso me parece absolutamente valioso. Y mientras que no tengas ese lugar tuyo, andas perdido. No sabes muy bien por dónde, qué es lo que tienes que hacer, aunque te guste pintar, incluso aunque pintes bien, pienso yo. Sí, yo también, eso estamos de acuerdo. Entonces, cuando ves a Giacometti, cuando ves a Bacon, cuando ves a Picasso, cuando ves a los pintores de nuestra época, los figurativos, no figurativos, notas que lo primero, lo que les ha costado más y lo que ha sido determinante, es encontrar un espacio suyo, personal. Si tienes ese espacio, ya puedes estar tranquilo. Sí, yo me acuerdo siempre de Morandi, ¿no? De esa cosa entre... Morandi, por ejemplo. La figuración, la figuración, que no vamos a usar nunca, los pocos elementos, el taller blanco, que da todo el taller blanco. Este es un pintor de estudio, lo que decimos. Morandi es un pintor de estudio. Un pintor de estudio de caballetes. Allí tenía, me imagino, su habitación, yo no he estado nunca, es en Bolonia, donde tiene su casa, ¿no? Sí, no. Pero allí estaba cuidado por sus hermanas solteras, ese hombre tan grande, y tenía allí sus espacios, sus botecitos, que los pintaba de los colores que él necesitaba, los agrupaba, y él vivía en un mundo como una especie de fanal. Él pasó por todos los cataclismos de su época, por las guerras de Italia, pasó dos guerras, este hombre. Dos guerras, cierto. Dos guerras. Y nunca salió de Italia. No se nota en su pintura. Nunca. Tú ves en Picasso y aparece el Guernica, aparece que si Corea, que si no sé qué. Y está siempre mirando así a ver qué pasa. Este hombre es como alguien que está recogido en una especie de paraíso suyo, de espacio suyo. Cierto, sí, porque además no salía nunca, no salía nunca de Italia. Sí, saldría, porque él fue profesor de grabar. Sí, ha profesor de grabar allí, pero hizo un padre viaje. Era su contacto con el mundo, seguramente. Cierto, seguramente que esa fue a la puerta del mundo. Bueno, su obra ahora es muy valorada, es usted muy querido, la gente hace cola para ver sus exposiciones, pero no ha sido así siempre. O sea, hacia los años 60 y tal, la pintura, su pintura, no acababa de entrar, porque es la época de Saura. Tengo que llevar la contraria otra vez. Yo he encantado de que me lleves de la contraria. Porque tengo la impresión de que yo, desde que empecé, gustaba lo que yo hacía. Se entendía bien. En la escuela yo tuve, ya sé que todo eso no vale absolutamente para nada, pero cuando durante los cinco años de estudios en Bellas Artes, yo dudo de que haya alguien que tuviera una, ¿cómo se llaman?, las notas de final de curso. Sí, la evaluación, las notas de final. Mejores que las mías. Me daban los premios, las matrículas. Era todo premios y matrículas. Era impresionante lo fácil que para mí ha sido el ser entendido. Primero en la escuela y después ya en el mundo. Luego después, por otro lado, ahora mismo, pues tienes que convivir con el hecho de que hay una parte del mundo artístico que te niega. Ajá. Ah, ahora. Ahora. O curiosamente ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Yo cuando estaba en la escuela había gente que me decía, sí, tú dibujas con mucha habilidad, pero eso no tiene mucho mérito. Hay que interpretar las cosas. Ya. Sí, ya entonces, cuando yo era un muchacho muy jovencito que estaba allí dibujando con mucho placer las esculturas de yeso que había en la clase de dibujo de estatua, pues ya había esa gente que pensaba que todo eso no valía para nada. Todo eso ha continuado y se ha, pienso que esa brecha, yo la he notado cada vez más profunda. Estamos en un mundo aparte, los figurativos. Sí, pero incluso desde la academia también usted será incómodo porque en el 66 cuando sale una plaza de cátedra de color, la academia busca las vueltas para al final sacarle a usted de la academia porque el tipo de obra que presenta esa cátedra es excesivamente novedosa. Cuando a mi edad se ha sobrevivido es que todo ha ido bien. Entonces, toda esa gente indudablemente está ahí. Yo sé que nunca estaré en ciertas colecciones, en ciertos museos. Yo no tendré entrada en ciertos espacios, pero tengo otros espacios. Claro, cada uno tiene su sitio. Tengo otros espacios. Ya, pero yo pienso que eso, bueno, hay que tener cuidado con no abarcar, no querer tenerlo todo. Eso es, no es posible llegar a todo el mundo. Sí, sí, imagino que hay distintas sensibilidades. En Rodko, pues, habría gente que no sabía ni que existía ese pintor. Sí, pero bueno, yo me refiero a que aparte de eso, o sea, una cosa es que uno tenga su sitio y que, bueno, más o menos tenga su público, digamos, entre comillas o tal, y otra parte directamente, pues es, bueno, una sensación de transgresión frente a la academia, por ejemplo, pues en el año 66, que Lino Cabezas lo cuenta muy bien, en un artículo del 2009, con piezas como la obra de la mujer en la bañera, que era parte de la cátedra, o el uso de la, pues probablemente sea usted uno de los primeros, y en eso yo no sé si está de acuerdo conmigo, en usar la fotografía, pero claro, cuando hablamos de usar la fotografía para pintar, ahora con la calidad de las fotografías actuales parece como que es algo muy fácil, pero cuando usted se empieza a usar la fotografía, y usted me corrige ahora, pues es una de las primeras veces, es en su obra de Sinforoso y Josefa, el retrato de sus abuelos, en el año 55. En el año 55. Claro, pero entonces la fotografía, para que el público no se entienda, no era una cosa tan avanzada como ahora, o sea, era un esquema, era algo muy sencillo, era algo de tal manera que el uso de la fotografía que hace usted es mucho más complejo que una mera toma de... Fueron mis abuelos, yo les conocí vivos, ya muy mayores, y quería representarlos, y esa fotografía me parecía que estaban, yo les veía muy, me gustaba esa imagen, me gustaba el hecho de que fueran un hombre y una mujer. Ya entonces, en el año 55, inicio, o sea, esa combinación tan prodigiosa del hombre y de la mujer, en la pintura, en la escultura. Cierto, sí. Es una cosa que me parece de una riqueza enorme. Yo, cuando estaba pintando ese cuadro con la fotografía, a la vez estaba pintando a mis padres del natural, tallento melloso. Entonces, ver, pues, en la fotografía las diferencias entre la cabeza de mi abuelo y de mi abuela, y en la de mis padres, la cabeza de la mujer y la del hombre, el color distinto, las ropas distintas, todo eso me parecía preciosa, la ejecución de un trabajo así. Me gustaba muchísimo. Yo no sabía qué iba a hacer después muchas parejas, pero he seguido haciendo parejas hasta ahora. Claro, a eso me refería un poco. Que en este cuadro, en el de sus abuelos, la imagen de la que usted parte es una imagen muy elemental, muy de, pues, es la fotografía de unos labriegos de los años 40, blanco y negro, y que lo que se ve en el cuadro es todo lo que usted va añadiendo, es decir, lo que va añadiendo de usted, de recuerdos, de formas, de expresiones, de que hay una gran distancia entre la fotografía y el cuadro que realice usted al final. Y que luego ese uso de la fotografía, usted lo ha seguido continuando. No es una copia literal como el realismo americano, por ejemplo. Es otra cosa. Me parece que en mi época no había la dependencia de la fotografía que tiene ahora el pintor. Es cierto, a eso voy. Es una dependencia total de quitar la foto y no saben nada. Claro, porque la foto ya estructura la imagen. Tienen allí el tema, pero tienen todo. Y yo creo que nosotros nos formamos con el trabajo del natural en las escuelas de Vías Artes Antiguas. Estuvábamos cuatro o cinco años trabajando del modelo vivo. Entonces, había una familiaridad con el trabajo del natural enorme. Yo, en el año 53, yo hice a mi hermana, a tamaño natural, de cuerpo entero, descalza, leyendo, y yo no me costaba demasiado trabajo. Claro, porque uno puede aplicar directamente... No pensaba que voy a hacer una foto, porque a mí no me costaba trabajo hacerlo del natural. Claro, y para hacerlo del natural uno puede construir con su propio lenguaje. La foto ya tiene que hacer una traducción y tiene que ir construyendo y es más complejo. Digo yo. Sí. No sé. Porque hay otras transgresiones que son más ligeras, pero que a mí me parecen también muy importantes, como son las transgresiones políticas en su pintura, en obras como... Que ya sé que me va a decir usted que no, pero yo, por lo menos, yo lo veo. Pero yo cuando veo, y además, como yo soy de fuera también, ¿no? Mis padres tuvieron que venir de La Mancha para Madrid, pues entonces... Es de Cuenca, ¿verdad? De Cuenca, sí. Entonces, no pilla cerca. Entonces, claro, cuando yo veo el cuadro de Madrid desde Vallecas, no estoy viendo solamente una imagen de Madrid. Estoy viendo a toda la gente que vino de... Ya. Sí, sí. ¿No? Toda esa imaginería, que luego estaría en común como en otros autores, ¿no? Como Adelaida, ¿no? La mujer de Víctor Erice, cuando escribe el cuento del sur o ese cuento de miedo, que por cierto, yo siempre que lo leo, el cuento de Vene, ese cuento de un fantasma que está ahí en la casa con las mujeres y acecha, pero no aparece nunca, siempre me da la sensación de estar viendo cuadros suyos de la primera época, de eso que llaman, que yo sé que a usted no le gusta el realismo mágico, ese periodo del realismo mágico suyo. O en la imaginería del sur, que luego, bueno, pues reaparece, que reelabora también Víctor Erice en la película y que tiene tan poco que ver con el cuento de Adelaida. Entonces, usted, ¿cómo lo veía? Estas obras que son tan diferentes y que al final hablan de lo mismo, esos cuadros de palacenas castellanas y esos cuadros de Madrid, que para mí sí que tienen una continuidad, no estilística, porque varían mucho, ¿no? Porque realiza usted en los cuadros, esos cuadros realiza usted una investigación de materiales y de procesos muy complejas, de balnices, texturas, su pintura, eso no lo hemos hablado antes, muy rica en materiales, en análisis de texturas, de pintura, en quemar los cuadros para intentar, eso, como dice Lino Cabezas, que usted se ayudó a incorporar el soplete de Fontanero al maletín, ¿no? Para pintar también con él. Eso fue una equivocación. A ver, pues eso me lo tiene que contar. No, a mí creo que fue una especie de nostalgia por la extracción excesiva, en mi caso. Yo quería, tenía el sueño de incorporar, de ser un pintor figurativo que tuviera la capa de la pintura, la costa de la pintura, la piel de la pintura, que tuviera mucha relación con la extracción, que tuviera el azar, que tuviera toda esa riqueza, ¿no? Sí, 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 hacer su lugar a la pintura, un poco, sí. Y a mí eso ahora me parece, no tramposo, me parece un poco tonto. Me gusta más la pintura mía. Yo pienso que es necesario todo lo que ha pasado en la vida de cada uno. Sí, claro, todo uno ha dado pasos y... Sí, sí, pero a mí me admira mucho la pintura y yo busco ahora una pintura que esté trabajada porque la trabajo. Porque si estás trabajando seis meses en una pintura, se tiene que notar. Sí, sí. Se tiene que notar. Y el trabajo está muy bien que se note, pero no las fórmulas. Las fórmulas para envejecerlo o para crear misterio, un misterio añadido a lo que es la propia pintura. Sí, que aquello era un atajo, de alguna manera. Sí, me parece un poco. Un poco atajo para llegar a... Está mal, está mal, está mal. ¿Pero tú has sacado el soplete? Está muy mal. Yo cuando hice las oposiciones en la escuela, pues estuve cinco años, del 64 al 69, y a la mitad hice las oposiciones y las declararon desiertas. El profesor, que fue mío, mi profesor, era el presidente del tribunal, me parece, de las oposiciones. Y, bueno, no consintió que yo entrara allí por esas formas de tratar la pintura. Ya. Sí. Sí, porque eso es algo que yo le quería preguntar. Eso estaba muy mal, está muy mal. Yo me arrepiento mucho. No, pues no es una prueba, es un experimento, hay que probar. De haber hecho esas cosas, no, está muy mal, está muy mal. Bueno, a mí hay una cosa que me gustaría... ¿Pero qué se va a hacer? ¿Qué? Bueno, se va a hacer. A mí una cosa que me gustaría hablar con usted precisamente de eso, ¿no? Es decir, de una evolución muy grande o, no sé, una sorpresa ante la obra de, ante su última obra pública, ¿no? El cuadro de la familia real, ¿no? Que algo, bueno, fue polémico, por muchas cosas, ¿no? Sí. Pero también, hablando de oficios, aquí vamos a hablar de pintura, no de otra cosa, ¿no? Sí, sí. También. Hablamos de lo que sea, ¿eh? Ah, bueno, pues así de fácil yo tiro. No, totalmente. Entonces, pues que me contara usted la elaboración de ese cuadro que fue tan lenta, que además fue tan secreta, que cuando aparecían fotografías aparecía todo un desarrollo muy complejo a partir de muchas fotos que han sido cuadriculadas, medidas, recortadas, siluetas. Sí, sí. Que, por lo menos de lo que yo conocía, es tan diferente a la obra que tenía usted antes, ¿no? Es decir, una pintura gruesa, muy potente, muy sólida, nunca es que haya sido ligera su... La del retrato de los reyes. Sí, 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 la del retrato de los reyes. Yo lo acepté. La luz. O sea, es de los pocos encargos que yo he tenido. Yo he tenido muy pocos encargos. Y alguno lo he rechazado, porque no me gustaba. Pero en este caso, cuando me lo encargaron de patrimonio... No se puede decir que no es un rey. No, porque el rey no lo encargó. El rey es inocente de semejante cosa. Fue patrimonio nacional. Ellos no encargan nunca, que yo creo, pero lo encargan los ayuntamientos, los estamentos oficiales importantes, encargan este tipo de trabajo. A mí me lo encargó patrimonio nacional. Es decir, el Palacio Real. Era un encargo institucional. Sí, sí, sí. A mí me conocían porque fui allí, estaba haciendo una pintura en ese momento, desde los balcones de los jardines del campo del Moro. Y me pareció, no lo dudé, sabía que tenía que hacerlo de fotografía, pero nunca había hecho una familia. Y aunque fueran los reyes, era una familia. Un hombre, una mujer, un hijo y dos hijas. Y a mí eso me pareció precioso. Me pareció sumamente interesante. ¿Le pillas cerca porque siempre ha trabajado con su hija, ha tenido modelos? Sí, pero yo he llegado a dos. A dos. A dos personas. A la pareja. Pero nunca a la familia. Es la única familia que he hecho. Una familia española. Bueno, pues a mí eso me pareció sumamente interesante y lo acepté en el acto. Y claro, porque usted siempre hablaba de ese retrato como el retrato de una familia española. Claro. Nunca como el retrato de... Ellos me lo dijeron. Ellos me lo dijeron. Yo les pregunté cómo les gustaría que se les representara. Y el rey me dijo como a una familia española. Y a mí me pareció precioso. ¿Y en la elaboración cómo se lo planteó? Porque yo lo que poco que se veía... Pues no tenía ni idea. Porque no conoces nada de la vida de esas personas. No es como Goya, que convive con los reyes. O Velázquez sabe cómo es su vida. Conoce todo el protocolo. Yo sabía lo que saben todos. De verlos en los periódicos y todo eso. Entonces, crear una imagen que sintetizara la vida de esas personas como familia y como lugar que ocupan en el país, yo no tenía mucha idea. Entonces, fui con un fotógrafo a la tatuera. Y las fotografías no quedaron bien. Yo no conocía el espacio suyo. No encontré un lugar donde la luz... Es que se va. ¿Qué hacemos? No, yo te pongo lío. Sí. Ya con dos. Con dos. Con dos. Bueno. Entonces, no salió nada interesante. No salió nada. Entonces, lo dije en Patrimonio, que aquello... No había conseguido en el espacio de ellos montar algo que tuviera sentido. Que sería quizá mejor que fueran el estudio todos y allí en mi estudio, con una luz que tengo cenital estupenda, hacer la fotografía. ¿A mi corazón? ¿Al final se lo llevó a su estudio? Sí, a mi estudio. ¿Al final se lo llevó a su estudio? Claro, sí, sí. ¿Se lo llevó uno a casa? Sí, claro. Ah, vale, vale. Sí, sí. Tenía que haberlos llevado más. Tenía que haberlos llevado más. Eso. Sí. Y bueno, pues hice dos... La posibilidad de dos cuadros. En unos estaban sentados ellos y los hijos de pie, como en las fotografías antiguas de las familias manchegas que hemos visto en los libros que aparecen de la historia de Tomelloso y todo eso. Esas familias donde están los padres sentados, los hijos de pie, y otros todos de pie, como los pinté. Ellos en el centro y los hijos a los lados de los padres. La escultura que hice con Julio López y Francisco López para el Valladolid está basada en la fotografía que hice de ellos sentados. Entonces, al rey, eran unas personas estupendas, la verdad. Le dije, ¿cómo se pondría...? Él me dijo que no sabía cómo ponerse en la fotografía. Y yo le dije, póngase como un torero. Él lo entendió enseguida. Se puso así. Y así está representada en la escultura de Valladolid. A la reina, ella sola encontró una posición que expresa, bueno, muchas cosas muy bonitas. Sí. Sí, sí. Y, bueno, esa imagen sirvió para crear el grupo. Luego, después hicimos más fotografías para la escultura. ¿El rey de la vida se colocan al resto de la cultura? Claro, claro, sí. Y nada, pues ya me puse a pintar, pues las fotografías eran en color, no eran muy buenas. Yo hubiera necesitado unas fotografías con más definición. Me hizo padecer, en el tiempo, porque se prolongó mucho el cuadro, pues no saber los límites precisos de los ojos o de la nariz o de la boca. A mí eso me hizo sufrir. ¿Por qué? Porque al no ver los límites no tenías la posibilidad de hacer una síntesis. La síntesis es cuando ves más de lo que necesitas. Y eliges. Claro, y eliges. Y yo no pude elegir. Y a mí eso me creó muchos problemas. A una hora ya tan tardía que ya no era el momento de volver a hacer fotografías. Y ya ellos habían cambiado también. ¿Y la luz que hay en el cuadro? ¿Esa luz blanca así? Lechosa, tan del Renacimiento, tan... Sí. ¿Eso cómo se acaba construyendo? ¿Cómo decide que al final significa todo? Sí. Paco López, cuando hacíamos la escultura, que estuvimos, trabajamos los tres mucho y con mucha ilusión en la escultura que está en Valladolid, del rey y de la reina anterior al doble de tamaño natural, él decía, lo primero es que se parezcan. Lo primero. Un retrato, lo primero es que se parezcan. No es como Picasso, que decir, ya se parecerán, sino que se parezcan ya. Sí, eso era lo importante. Entonces, en la pintura, para mí lo importante era que se parecían. Pero yo no quería ser duro con ellos. No quería hacer como hice con mis abuelos o como yo a veces lo necesito. hacer una interpretación un poco desgarrada de las cosas. Yo quise tener una elegancia, digamos, velazqueña, más que un delgarro goyesco. Entonces, eso me dificultó mucho la descripción. Porque es más fácil cuando introduces una pequeña exageración de las características de cada uno. Es más fácil, y para el que trabaja también. Si no eres velazque, y yo no soy velazque. Entonces, me costó estar en ese lugar tan aséptico. Me costó. Entonces, me quedaba el espacio de la pintura. Que fuera pintura, que esos tres metros de altura por cuatro metros de anchura fuera un trozo de pintura. Un buen trozo de pintura. Y luché mucho por encontrar, dentro de la imitación de las fotografías, pues que los trajes sean oscuros y azules, ellas en tonos claros, pues que entre los dorados, las diferentes carnaciones, todo eso creara una sonoridad, una sonoridad, sí, sí, sí. Porque era el espacio de libertad que yo tenía, la escapada. Y ahí quedé un poco, fue mi patria la pintura. Y... No, no, ya he terminado. No, que bebáis un poco de agua. Que yo comentaba que en ese cuadro, que se ve mucha pelea por parte de usted, pues precisamente cuando yo le hablaba de costra, de una capa muy gruesa, que no había visto yo en otros cuadros suyos, daba la sensación de mucha pelea, ¿no? De mucho quitar, poner, y luego de ir decidiendo no quitar para seguir poniendo y poniendo y poniendo para que aquello coja cuerpo o no voy a llegar. Cuando hablábamos de laboratorio, aquello sí que fue un laboratorio. A eso voy. Fue un laboratorio. Bueno, ahora las figuras voy a separarlas un poco de los padres, porque estaban demasiado juntas. En la fotografía estaban excesivamente juntas. Como se coloca siempre la gente cuando se fotografía. Amontonados unos, tapándose, medio tapándose. Entonces lo empecé así. Y lo fui separando, 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 para que cada uno tuviera su espacio, su espacio. Y cuando me di cuenta, un día miré la foto inicial y me gustó muchísimo más la primera. Cuando estaban todos pegados unos a otros. Y empecé a juntarnos otra vez. Mira. No miré el cuadro, pero miré el trabajo de pintura, dibujar. Entonces, estás viendo que... El laboratorio. Ese es el laboratorio. Y yo, para mí, fue un placer enorme todo el tiempo que trabajé tapando con las últimas cosas, las anteriores. Todo eso, yo pienso, que permanece en la pintura. Toda esa sucesión de intenciones aparece en la última capa. Yo pienso que sí. Bueno, ya para ir terminando, hay algo que no puedo dejar de pasar, ¿no? Hoy que está usted aquí. Que es la enorme importancia de su docencia. Yo, algunos de mis profesores en la facultad, fueron alumnos de Antonio en un año. Es decir, Antonio, estuve cinco años. Sí, cinco años. Los míos se han juntado en todos el mismo. Ah, sí, ¿eh? El 65-66. Estaban Galindo, Cayetano... Sí. Y todos ellos guardan, digamos que su vida y su pintura, no su vida, su pintura, pero bueno, al final, como hemos hablado antes, tampoco hay mucha separación entre una y otra. Su vida viene marcada por el año que pasaron con usted. Pero es que la docencia de Antonio López es tan enorme, tan larga, tiene tanta influencia y tan persistente que, por ejemplo, no sé si lo sabrá usted, hay un libro que sacaron este año, un libro medio infantil, de memoria, juvenil, ¿no? Que se llama Las hijas de Antonio López. No es que tenga usted hijas por ahí que no sabe. Pero de mí. No de usted, pero ahora le cuento. Entonces, Las hijas de Antonio López, bueno, cuenta la historia de una niña que, bueno, pues tenía unos padres que eran pintores, no sé si... Y el padre había sido alumno de Antonio López. Y ella recuerda cuando era pequeña, el padre, bueno, pues era pintor y la madre se dedicaba... El padre hacía retratos en el retiro y la madre pintaba vírgenes en el suelo. Y de eso, pues bueno, iban saliendo, ¿no? Y el padre, que era extranjero, había venido a España y había cursado, pues un, nada, un seminario, ¿no?, con Antonio. Pues un seminario son unas semanas, unos días, un taller. Y eso le había marcado para siempre. Hasta tal punto que, bueno, pues cuando... El libro se llama Las hijas de Antonio López y la autora se llama Rebeca Camlici. Es de la editorial Brissi y es de este año, del 2018. Hasta tal punto influyó la docencia de Antonio López sobre esta persona que cuando tenía problemas con la bebida y los policías le cogían y le pedían la documentación, era lo que chillaba, era yo soy Antonio López, yo soy Antonio López. O sea, el modelo era usted. Esto lo pongo como un ejemplo muy exagerado, pero real, porque es un ejemplo real, no es un invento, son las memorias de una, de Rebeca Camlici. Y, bueno, y le estalló en la Facultad de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, de la UCM, perdón, de Madrid, de la UCM. Claro, la influencia de Antonio ha sido muy persistente, pero tan persistente que incluso parece que no es, ¿no? Y, sin embargo, en los talleres que da, que da muy a menudo, su presencia o lo que enseña, lo que tal, es como muy... no sabía explicarlo, muy potente, muy marca. Es decir, esos alumnos que han pasado por sus talleres, esos alumnos que han pasado por sus palabras, porque al final lo que hace usted es hablar con ellos, contarles, un poco lo que hemos hecho aquí hoy, más o menos. Es decir, y yo sé que también para usted la parte de docencia, como hablábamos antes de Morandi, también es un poco una puerta al mundo para conocer, para saber, para aprender. O sea, que es un proceso de ida y vuelta. Entonces, bueno, usted hace esta parte de docencia, que es muy importante, muy, muy, muy importante, más de lo que el público pueda entender habitualmente. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ha desarrollado? Yo la veo natural. Yo he aprendido mucho de los demás. Yo cuando vine a los 13 años a Madrid a estudiar pintura, era un total ignorante, como es natural, de ahí de Tomelloso. Yo sabía las cosas que me había enseñado mi tío, que era un hombre muy poco dado a la teoría. Entonces, la gente mayor que yo, que eran casi todos, me hablaban y me abrían los ojos a lo que era el arte, de verdad. Yo estuve callado, escuchando todo lo que yo oía a la gente que sabía más que yo. Yo recuerdo un día que Francisco López, hace muchísimos años, yo estaba en la escuela, pues me habló de un pintor que se llamaba De Quirico y me hizo una descripción maravillosa de ese pintor. Cuando vi las ilustraciones de su pintura, de la pintura metafísica, era exactamente lo que yo había sentido con sus palabras. Yo fui, he ido descubriendo la pintura a través de la gente que sabía más que yo. Yo creo mucho en esa transmisión. Luego, aparte de eso, para mí es un placer estar con los pintores. No que saben menos, que saben más o que saben igual. Estar contigo y hablar de pintura, llegado el caso y consultarnos cosas, para mí ha sido la vida. Sí, cierto. Lo que aprendemos, lo aprendemos entre nosotros. Entonces, no me costaba nada. Me costaba tiempo. Los cinco años que estaba, yo llegué a tener 70, 80 alumnos. Yo solo, en aquella época. Y las mañanas se me iban en las clases. Luego, claro, era muy joven, tenía mucha energía y yo no dejé nunca de trabajar. Cuando las cosas se me pusieron difíciles en la Escuela de Bellas Artes, ¿qué se me pusieron difíciles? Porque yo tenía la sensación de que estaba estorbando allí. No, no, ya, yo lo percibí ya claramente en las oposiciones. Cuando este hombre, que fue de los que apoyaron el que me llamaran para dar la clase, yo, la idea que tenían de mí, era de un chico joven, muy modoso, muy calladito, muy habilidoso, y dijeron, este va a enseñar muy bien, no va a dar guerra. Y yo no me gusta dar guerra, pero la acabo dando, sin quererlo. Total, que yo colocaba unos modelos distintos de los que nos habían convocado a nosotros. Entonces, puse en las paredes del aula libros que ahí me gustaban míos, los destripaba y ponía libros de bacon, libros de pintura figurativa que a mí me parecían maravillosas, que entonces eran absolutamente desconocidas. Entonces, yo pienso que todo eso era nuevo, me parece a mí, ¿no? Porque tampoco intentaba ser nuevo, sino que yo les señalaba espacios que para mí eran importantes y que eran fáciles de mostrar. Total, que yo, después de las oposiciones que se declararon desiertas, pues yo noté que yo era allí una persona que les resultaba incómodo. Yo me faltaba tiempo para pintar. Ya había la experiencia de estar con pintores, ya estaba saturado, porque yo me entregué muchísimo. Sí, porque la docencia consume mucho. Sí, sí. Y al quinto año yo noté que ya repetía un poco las cosas, me oía decir cosas parecidas. Ya no era una creación de verdad, sino que estabas allí con una fórmula más o menos. Y yo pensé, es el momento de dejarlo. Cuando salió la oposición siguiente, yo no me presenté. Pero sí me ha gustado, mis amigos han sido pintores y escultores. He sido muy gremial. Sí, entiendo. Sí, y amigos que me han durado siempre, que ya se han muerto algunos. Sí. Pues muchísimas gracias, Antonio. Lo vamos a dejar aquí... Gracias. 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 Gracias.